Chivas rayadas del Guadalajara, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidas o tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara viajan hasta Canadá y se enfrentan al equipo de Forgué. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al equipo del Forgué. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara viajan hasta Canadá para enfrentarse al equipo del Forgué. Primero que nada quiero darles los horarios de este partidazo, este partido se va a jugar el día de hoy, 7 de febrero, y dará inicio a las 7 de la noche, recuerden, tiempo de México. La transmisión de este partido, chivas contra Forgué, se transmitirá como ustedes saben, los partidos de la Conca Champions son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Esto quiere decir, amigos, que este partido únicamente se verá por estos canales. En el siguiente video te muestro en qué canal tú podrás disfrutar de este partidazo. Señores, este partido ustedes lo podrán estar viendo por el canal 305 de Megacable, que viene siendo el canal de Fox Sports 2. Y miren, por aquí le pongo en la programación del día de hoy, y por acá tenemos el partido de las chivas con CACAF, Liga de Campeones de la Conca Cup. Y ojito que este es el partido de las chivas, que va a dar inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así que si tú tienes Megacable, por el canal 305 lo podrás estar viendo. Y ojito, señores, que dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México. Y bueno, señores, después de esta información, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, llegan bastante motivados y bastante comprometidos. Y es que las chivas vienen de visitar al Atlético de San Luis la jornada pasada. Así es amigos, este partido se llevó a cabo en cancha del estadio Alfonso Lastras, y en esa ocasión el equipo del Guadalajara terminó por vencer 2 goles a 0 al equipo de San Luis. Y por cierto, el Pocho Guzmán anotó estos 2 goles. Señores, el equipo de chivas, como ya se los mencioné, llega motivado y el día de hoy buscará sorprender al equipo de Forge, sacar la victoria, para llegar bastante bien al partido de vuelta y tener aunque sea un gol de visitante. Señores, el equipo de Forge también llega bastante bien, ya que en la Liga de Canadá se encuentra en la segunda posición de la tabla del fútbol canadiense. Esto quiere decir, señores, que el Forge no será un rival fácil para el equipo del Guadalajara, pero personalmente pienso que el equipo de las chivas hará un gran papel en su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Forge lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigas, amigos, como ustedes saben, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son transmitidos por el canal de Fox Sports o bien por el canal de Fox Sports 2. De hecho, son narrados por Raúl Orbañanos y bueno, va por estos canales. En Megacable va por el canal 303, que viene siendo el canal de Fox Sports. Y lamentablemente estos partidos únicamente van por televisión de paga, pero ojo, si tú cuentas con Megacable y cuentas con estos canales, podrás disfrutar de este partidazo. Y bueno, esperemos que las chivas saquen el triunfo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntale aquí abajo en la caja de los comentarios. ¡Gracias!